Amigos de Central FM, ¿cómo están? Soy Ricardo Sánchez Riancho, ya listo para platicar con ustedes todo lo mejor del mundo de los libros y de la literatura. Y el día de hoy con un libro que particularmente llamó mi atención. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos los mexicanos estamos conectados por nuestras tradiciones, por nuestro pasado, hacia la muerte. La experiencia que tenemos con la muerte es una experiencia muy particular. Vean el Día de Muertos, vean las celebraciones que hay alrededor de esto. Y el día de hoy el escritor que nos trajeron cuenta con una perspectiva muy particular al respecto. Les estoy platicando de Sergio Pérez Torres y la novela Los Arcoiris Negros y vamos a darle una bienvenida. Sergio, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Ricardo? Me da mucho gusto poder saludarte. Igualmente, qué gusto. Gracias por darte el tiempo para estar aquí con nosotros para platicar un poco sobre esta novela que francamente me encanta. Como les comentaba ahorita, esta perspectiva que tiene que ver con la muerte, pero sin querer yo guiar la lectura. ¿Por qué nos cuentas primero tú un poco cómo resumirías de manera muy, muy rápida Arcoiris Negros? Los Arcoiris Negros es un libro que si bien tiene una historia, digamos, nada convencional porque desenvuelve a la muerte, desentraña sus facetas y sus máscaras, se adelanta y regresa en el tiempo de vida de nuestro personaje para poder enseñarnos que durante las etapas de la vida nos relacionamos de distinta manera con la muerte. Y pues se entremezclan géneros literarios como el poema en prosa, la reseña, el ensayo, incluso por ahí hay una parodia de una receta. Y de este mismo modo que se amalgama como todos estos elementos para tejer esta especie de novela, como decías, también los temas se van entremezclando. Encontramos por ahí lutos, suicidios, abortos, asesinatos, etc. Oye, es verdaderamente interesante. Creo que es un libro fuera de lo común, por todo lo que ofrece. Es un espectro muy amplio para poder darle a un lector. Además de que estás parado desde otro lugar que creo que es interesante que lo sepan los lectores. Es una novela que va a hablar también desde una perspectiva de la comunidad LGTB, que creo que hay a veces poca representación en el mundo de los libros, que sigue siendo necesaria hacerla visible y que le da todavía un matiz diferente y le da todavía más fuerza a la narración. Hay una cosa muy interesante con la diversidad y con la figura del arco iris y es que supongo que cuando lo tomaron como símbolo debió pensarse en gran manera en que cada uno de los colores que lo integran pues fue como un espectro de esta comunidad. Pero no todo es un carnaval y no todo es como un lugar festivo, exactamente. Quise también mostrar una parte oscura, lúgubre y la pesadumbre que también es posible dentro de esta diversidad. Por supuesto, creo que de hecho eso lo hace todavía muy interesante, ¿sabes? El hecho de que, como lo mencionas ahorita, de unos años para acá la cultura pop se ha encargado de romantizar un tanto de la comunidad. Tenemos figuras como RuPaul Charles que ha hecho una labor fantástica, porque realmente me parece muy admirable lo que ha creado, pero que le ha dado un matiz que está cargado de mucho glamour y que de cierta forma está lleno de confeti, serpentinas y colores. Y el simple hecho de que utilices el arco iris desde el color negro para darle nombre a la narración y vincularlo a la muerte le da, creo que, mayor cercanía probablemente también a lo cotidiano, ¿no? No solamente esta imagen que tenemos ahora romantizada y que todo tiene que ver como con diamantina y con colores brillantes, también hay un lado que es mucho más complejo y que lo hace mucho más humano. Claro. Y creo que sería como mostrar una diversidad de la propia diversidad en cuanto a lo humano también. Mencionabas ahorita que, como mexicanos, estamos muy acostumbrados a la figura de la muerte, porque desde niño la celebramos, le ponemos en tares, la comemos convertida en azúcar, le captamos y no la tenemos en una especie de tabú o como una prohibición, como seguramente pasa en otras, y no es que en la mayoría de las culturas. Además, que eso es como situándolo geográficamente. Si lo sitúo temporalmente, pienso que justo sale el libro en medio de una pandemia que nos ha hecho reflexionar la muerte de una manera muy distinta a la de las últimas décadas y darnos cuenta que forma parte del día a día. Por supuesto, es algo que nos tiene en riesgo todo el tiempo. De hecho, te voy a decir y serte sincero con que fue una de las cosas que me jaló desde un punto de vista del contexto en el que vivimos. Me gusta que los libros también hablen hacia las situaciones en las que estamos. Y ahorita quizá tenemos ya un panorama un poco más positivo, puesto que están saliendo vacunas, ya se están distribuyendo, hay personas que ya están más protegidas del virus y de lo que hemos vivido durante todo este año. Seguimos encerrados trabajando en casa algunos. Pero vaya, solamente recalcó una relación que tenemos presente desde el primer día que damos una respiración. Desde la primera vez que uno respira, está conectado ya con la muerte. Y de alguna forma el reconocer su presencia, como lo decías ahora, nos hace humanos y al mismo tiempo nos permite disfrutar mejor el día a día de la vida. El personaje protagónico de la novela recorre diferentes ciudades. De hecho, si no me equivoco ahora, los primeros capítulos ocurren incluso en París, que usualmente se utiliza como una referencia a la ciudad luz, la ciudad que también todo es glamour y que todo tiene que ver con sofisticación. Y la perspectiva que tiene el personaje es otra, ¿no? Se mete a las catacumbas y dice, claro, por supuesto que aquí hubo grandeza, pero también ya hay una grandeza llena de polvo de alguna forma. La mayoría de los elementos que aparecen en los arcoiris negros están tomados de momentos en mi vida. Digamos, fueron anécdotas que reconventí para poder formar ese libro. Y sí, recuerdo, por ejemplo, que en mi estancia en París la mayoría de las cosas eran decepcionantes porque uno tiene romantizada la idea de la ciudad de la luz y la ciudad del amor, etc. Y de repente como descubrir que debajo de eso hay caminos y caminos de témures, de húmeros, de cráneos. Y el saber que, no sé, los muertos eran como despojados de su lugar de reposo para darle lugar a otros, me hacía como reflexionar en un montón de situaciones. O el ver que cerca como de los monumentos donde se besaban como los enamorados para... La foto había sido, no sé, un campo de batalla brutal anteriormente. Y quería poner como este tipo de cosas en perspectiva, donde casi siempre tenemos la idea de que lo contrario de la muerte es la vida. Porque nos lo enseñan así como los misterios de la vida y la muerte. O desde que la muerte como nos separe, ¿no? Y tenemos como a pensarlo de una manera así. Y fue hace muy poco, ¿no? Tras la reflexión de este libro, que empecé a ver las cosas diferentes, ¿no? Así como claro, porque nunca se me presentó como esa idea clara de que lo contrario de la muerte no es la vida, es el nacimiento. La vida las abarca ambas, ¿no? La vida es lo que está en medio del nacimiento y de la muerte. Y creo que los arcoiris negros es un abanico de momentos en una baraja que de repente se tiró y tuvimos que juntar sin orden para poder como reconstruir un poco esa otra historia que todo mundo cargamos con nuestra propia vida. Claro, pues ahí lo tienen, los arcoiris negros. Sergio, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, por compartirnos también tu perspectiva de la lectura. Esto siempre enriquece mucho para que la gente se anime. Búsquenlo, lo van a encontrar editado por la otra editorial. Gracias por acompañarnos al día de hoy, Sergio. Muchas gracias. Un gusto de estar contigo.